Las fuerzas del ejército iraquí han roto la primera línea de defensa de los terroristas del Daesh entre las ciudades de Basika y Mosul, en el norte de Irak. De este modo, las fuerzas iraquíes que dirigen sus ataques desde el este y el sur contra Mosul han conseguido acercarse más a dicha urbe e infligir grandes pérdidas en las filas de Daesh. Además, han avanzado hacia la zona de Darabís, donde están congregados muchos elementos takfiríes. Asimismo, las tropas iraquíes han logrado avanzar desde el sur y llegar hasta Al-Qidir, donde se han enfrentado a varios escuadrones suicidas de Daesh que han tratado de cerrar el camino a las fuerzas gubernamentales. Por otra parte, las fuerzas kurdas iraquíes, Pesmerga, quienes atacan a Daesh desde el este de Mosul, han eliminado a decenas de integrantes de esta banda extremista y ya están a menos de 20 kilómetros del bastión terrorista. Sin embargo las noticias aunque suenan alentadoras, para muchos no lo son, y es que entre el mismo ejército iraquí se sostiene que la aniquilación de ISIS, es una cuestión netamente política de Estados Unidos, algunos argumentan que en este preciso momento se podría aniquilar gran parte de ISIS en Mosul, pero todo depende de Estados Unidos. Desde Hezbollah ya se ha cuestionado que la estrategia de Estados Unidos, lejos de querer aniquilar a los terroristas de ISIS en Mosul, lo que intenta al parecer es empujarlos hacia Siria, algunos generales sugieren que la idea de Estados Unidos es aumentar la tensión en el territorio sirio, y provocar el desgaste de sus tropas, definitivamente lo que vemos en Mosul no es un asedio típico de un ejército que aventaja, hay en Mosul varios corredores por los que los combatientes de ISIS están huyendo hacia Siria, agrega. La fuente, y es que hablamos de una operación antiterrorista en la que participan unos 65.000 soldados de seis divisiones del ejército de Irak, más unos 4.000 kurdos de Irak, y los aviones de la coalición internacional, el avance es rápido y en pocos días estaremos en combates urbanos, continúa la fuente, es difícil creer que ISIS pueda movilizar sus tropas con facilidad, pero lo hace. Las fuerzas iraquíes han tenido rápidos avances en Basika y han recuperado el control total de la localidad. Así se cortó la carretera que conecta Mosul con la base militar de Basika, donde están desplegadas las tropas turcas, indicó Yusif Al-Kalabi, un portavoz de las fuerzas populares iraquíes conocidas como Al-Asad al-Sabi, también agregró que las fuerzas turcas en la referida base siguen asediadas por los iraquíes, que responderán con fuego real cualquier movimiento realizado por parte de estas tropas extranjeras. Al-Kalabi además señaló que apartar a los soldados turcos de la operación en desarrollo para liberar Mosul de los terroristas del Daesh forma parte del plan inicial de la misma. Mientras tanto en Alepo continúa el avance de las tropas del ejército sirio, y como es común, la ONU y varios grupos internacionales piden la salida humanitaria de los terroristas. Esta vez, como nunca antes lo hicieron con secuestrados civiles y militares sirios torturados o asesinados, el propio Staffan de Mistura mueve sus influencias y pide sacarlos de los barrios orientales de esa ciudad a 350 kilómetros al norte de Damasco. El enviado especial de Naciones Unidas para la crisis en esta nación del Levante, se une a un coro integrado entre otros por Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y otras organizaciones que jamás valoraron con imparcialidad la tragedia impuesta a este país desde el 2011, informa un medio sirio. Con el ejército árabe sirio y milicias aliadas avanzando desde dos flancos hacia territorio ocupado por los terroristas en Alepo, estos están al límite de sus capacidades y solamente es cuestión de tiempo derrotarlos totalmente. De ahí resulta que los patrocinadores de la guerra impuesta a Siria quieran salvarlos. Para finalizar agregó las palabras de un combatiente kurdo de Irak, «No confiamos en Estados Unidos, son monstruos, bestias sin humanidad alguna. Vinieron de todos los rincones del planeta y se confabularon con nuestros vecinos árabes», maldice Kasim seso rodeado de su escuadrón. «Hemos matado a más de 3.000 terroristas», clama sin ocultar los recelos que le suscita la implicación de Washington. Si le preguntas a un niño en cualquier calle cercana, te dirá que detrás del Daesh está Estados Unidos porque es la nación que controla el planeta.